en la madrugada en la peatonal Sarmiento. Exactamente, a la altura del 9 de julio con el incendio de un departamento en un séptimo piso, lo cual provocó momentos de tensión y de temor que se vivieron en horas de la madrugada. Séptimo piso del edificio que está en peatonal y 9 de julio en pleno centro mendocino. Por causa que se están investigando, el fuego se inició en una propiedad que estaba desocupada, próxima a alquilar, se estaba refaccionando, que había dispuesto su propietario allí en plena peatonal Sarmiento. Estas imágenes fueron difundidas por las redes sociales a través de algunos vecinos que pudieron tomarlas. El fuego tuvo un volumen considerable y ocasionó daños materiales importantes en esa propiedad. Bomberos debieron evacuar a los habitantes de departamentos del quinto y sexto piso por riesgo de propagación, algo que no sucedió afortunadamente. Tampoco se registraron heridos y el fuego afortunadamente fue extinguido horas más tarde. Sí hubo que evacuar a vecinos de ese edificio para evitar problemas mayores. Gran susto en el paseo Sarmiento hoy, en la madrugada, después de la una.